En la noche frío En la noche frío Perdona Yo sé que soy un poco estúpido al hablar Lo siento Pero digo de verdad Y deja de llorar Ya no vengo en una bola De tus lágrimas Y escucha Me haces falta de verdad ¿Qué has hecho de mí? 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 De todos los amores que tengo No es la chica que más quiero Todos los amores que tengo No es la chica que más quiero Con tu boquita de caramelo Y tus poquitos color de cielo Con tu boquita de caramelo Y tus poquitos color de cielo Para mí, para mí Todo el amor quiero para mí Para mí, para mí Todo el amor tengo para ti Para mí, para mí Todo el amor quiero para mí Para mí, para mí Todo el amor tengo para ti Para mí, para mí, para mí Una mujer que me ha pagado más Una boquita más Amigos, no sé una copita más Todo para olvidar A la mujer que me ha pagado más Me engañó, me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mueva, 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 sí, mueva Una copita más, amigo, una copita más Lo tomo para olvidar, para la mujer que me ha pagado más Una copita más, amigo, una copita más Lo tomo para olvidar, para la mujer que me ha pagado más Me engañó, me castigó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me castigó, me dio lo que no sé Mis ojos están llorando, llorando Porque en ellas sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo las sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ellas sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Como dice Esa Vamos los sacos también arriba Ahí va ¿Cómo te atreves a golpear tu letal? Si la herida que me casas en mi visita abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo en cariño? Vamos la muchacha Si tú siempre me engañas Guaya un niño ¿Cómo te atreves a golpear tu letal? ¿Cómo, cómo? Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!